¿No estará Mau? ¿Por? Hacen una Superliga en FMS y no está la guarda de Gotts. Asesino, el chiste se cuenta solo. Quedaron... Esto es más bait que bait, bro. Esto es súper bait. Si te han tomado por el post, que pus, escribanle a Sir y a FMS y que escriban si quieren hacer algo. Por el momento Asesino se está recuperando su cirugía, algo más importante. Y su cabecita les hace querer que esta estrategia llegue a ustedes. Vale. Sin ningún tipo de necesidad, la verdad. O sea, estuvieron reunidos hace meses y creo que Asesino fue uno de los primeros confirmados de la Superliga. ¿A cuento de qué? No lo sé. Formeditos de NPCs en TikTok. Sin sentido. Claro que Asesino está, bait absoluto, pero ¿a cuento de qué? O sea, ¿hace falta hacer algún tipo de promoción para traer Asesino? ¿Porque no llama la atención su regreso? ¿Porque no se ha mentido 50 veces con que va, viene y vuelve? ¿O cómo? Que alguien me explique por qué el manager está haciendo esta tontería. Pues ya os digo, es que a lo mejor es bait como sus retiros. No, ahora me voy, ahora me retiro. No, ahora sí, ahora no, ahora vuelvo. Ahora no, ahora solo repuglo, ahora solo FMS. Dice que no están amados por lo que comentó en Instagram cuando publicaron a código. ¿Qué dices, bro? ¿Qué tiene que ver, hermano? No tiene ningún tipo de sentido. No entiendo nada. Asesino de lo de Peruda no aparece que madre mía. Sí, bro, se ha retirado 20 veces. No sé. Entiendo que es una campaña de marketing por la cara. Creada, además, sin ningún tipo de base. O sea, sin ningún tipo de cimiento. ¿Por qué? Si me dices que ha pasado algo, pues vale. Pero es que no ha pasado nada. Bueno, me voy a quitar el low fire. Es que no ha pasado nada. Yo no sé si es que quieren correr un tupido velo para que no se hable tanto de lo de código. O qué, bro. Que, por cierto, de lo de código hablaremos ahora. ¿Y es que te está cayendo en redes? Bueno, ya no me sorprende nada. Pero a lo que voy con todo esto es que Asesino, insisto, fue de los primeros en estar confirmados. Hay una foto de Pedro Asier y Choc, que es el manager de Asesino, reunidos hace meses. Evidentemente se reunieron para esto, no para hablar de Ghetto. Eso es lo que te quiero decir. Y no sé, no sé si es que a lo mejor el regreso, entre comillas, de Asesino por sí solo no es suficientemente importante. Que le tienen que adherir una supuesta campaña de marketing cimentada en qué, bro. O sea, en nada. O sea, ¿por qué Asesino no iba a estar de la noche a la mañana? Cuando todos sabemos que es un secreto a voces. ¿Asesino iba a estar pero no llega recuperado? Claro que llega recuperado. Obvio que sí, pero claro que llega. O sea, pero si no os inventéis movidas. Que no, que os están engañando. Ya está. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Un regreso a la sesión no impacta. A ver, no impacta al regreso como tal, pero tiene que estar dentro de la Superliga. Es uno de los nombres que debe estar. Es de los más importantes, diría yo, junto al de Chuty, junto al de Gazir. Obvio, obvio. Está claro, ¿no? Si va a ser todo cierto que no está Urbano, lo tiene que pedir, ¿no? Pedilo. Que no, que no, que no. No impacta porque se retiró diez veces ya, literal. Literal. Y no me acepto una batalla escrita porque lo volvería a retirar. Se iría a llorar. Volvería. Y diría ya, ya ha regresado chicos. Evidentemente, tirándome por el medio para poder tener un poquito de impacto mediático. Porque yo creo que es lo que ha tratado de hacer durante estas semanas. Acaparar un poco de atención, tirándome por redes. Que es lo que siempre suelo hacer para tener impacto y promocionar así sus temas. Y también, pues, que se le tenga en cuenta dentro del circuito. Y bueno, no sé, yo lo veo sin sentido. O sea, el asesino va a estar en la Superliga y esta campaña de marketing no tiene ningún tipo de sentido. Que no suscita lo suficiente el anuncio de asesino por sí solo.